Bien, en este tercer vídeo vamos a resolver la tercera pregunta. La tercera pregunta se trataba de convertir los siguientes números a formato decimal. La base está indicada con el sufijo que tenéis aquí, o sea que el primer número está expresado en base octal, el segundo en base esa decimal y el tercero en base binaria. Bien, vamos a empezar con el 234,4. El 234 en polinomio, sabéis que hay que poner números de orden y por lo tanto hay que empezar 0,1,2, este sería el número de orden y este sería el menos 1. Bien, pues vamos a expresar el polinomio que sería 2 por la base 8 elevado al número de orden, más 3 por 8, el número de orden, más 4 por 8, el número de orden. Y las operaciones son bastante sencillas, 8 por 8, 64, por 2, pues 128, 128, 8 por 3 son 24, 4, 4 por 1, 8 elevado a 0 es 1, son 4, y esto sería expresado de otra forma 4 partido de 8, o sea un medio. ¿Qué nos daría esto? Pues hacemos la suma, 128 más 24 más 4, 8 y 4, 12, y 4, 16, me llevo 1, esto daría 5, 2 más 1, 3 más 2, 5, y el 1. 156 y 4 dividido entre 8 es un medio, o sea 0,5, luego por lo tanto el resultado sería 156,5. Ese sería el resultado del número octavo. Vamos a seguir con el número de esa decimal. La operación es idéntica, hay que hacerlo por polinomios, por lo tanto hay que poner E por 10, bueno, vamos a poner los números de orden, aunque aquí está claro, son esos, por 16 elevado a 1 más F por 16 elevado a 0 más 8 por 16 elevado a menos 1. Bien, ahora sustituimos la E por su valor, que son 14 por 16, más 15, 16 elevado a 0 es 1, más 8 dividido entre 16, que también es 0,5. Vale, vamos a hacer las operaciones. 14 por 16, vamos a hacerla aquí, 14 por 16, serían 6 por 4, 24, 2, 6 por 1, 6 y 2, 8, 4 y 1, 4, 12, me llevo 1, 224. A eso hay que sumarle el 15, que nos daría 5 y 4, 9, 3, 239. Y 8 partido de 16 es un medio, por lo tanto 0,5. Por lo tanto el resultado sería 239,5. Vale, y nos quedaría el número binario, y lo podemos hacer también por números de orden o por pesos. Vamos a hacerlo, solamente hay que coger los números de orden, 0, voy a anotar solamente los que hay 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Es decir, 0 me salto estos dos, el 1 y el 2 no los cojo, el número de orden 3, el 4 tampoco lo cojo, el número de orden 5, y aquí sería menos 1 y menos 2. Bien, vamos a poner el polinomio. El polinomio sería 5, perdón, 1 por 2 elevado a 5, más 1 por 2 elevado a 3, más 1 por 2 elevado a 0. Y ya tendríamos la parte decimal, que sería más 1 por 2 elevado a menos 1, más 1 por 2 elevado a menos 2. Bien, 2 elevado a 5 es 32, 2 elevado a 3 son 8, hay que sumarle 8 aquí, y 2 elevado a 0 es 1, hay que sumarle 1 más, y aquí sería un medio y un cuarto. Vale, pues 32 más 8 serían 40, más 1, 41, y 0, 5 más 0, 25 sería 0, 75. Así que esta sería la última operación, es decir, la última conversión de binario, nos daría 41,75. Vale, y con esto hemos acabado con la pregunta 3 del examen. Hasta luego.